Bueno, esta ya sería la tercera sesión y nos habla sobre lo que viene siendo la asociación en participación. ¿Alguien tiene una idea o un concepto de qué es una asociación en participación? Que hayan escuchado o que hayan oído hablar acerca de este tipo de sociedad o de asociación. ¿Alguien? Ok, empezamos aquí con lo que vendría siendo las generalidades o podríamos incluirlo como un concepto de qué es la asociación en participación. Dice que la asociación en participación se le considera como un contrato por el cual la persona concede a otras que le aporten bienes o servicios. Esta está considerada como una participación para obtener utilidades en las pérdidas de una negociación mercantil o de una o de varias operaciones que son consideradas como de comercio. Dice aquí que esta más que nada aporta lo que vendrían siendo los bienes o servicios que van a ser estipulados dentro de lo que viene siendo una empresa. Al nosotros aportar bienes o servicios, obviamente que se obtiene lo que vendría siendo una participación y que es lo que se le considera como participación son las utilidades que la empresa va teniendo y que obviamente esas utilidades se van otorgando a finales de año en cada una de las organizaciones. organizaciones las las pérdidas se escucha se escucha muy cortado no sé si es mi equipo no fíjate que empezó a fallar el mío porque acá está lloviendo es que está lloviendo acá en Tampico se me hace que eso nos está afectando. sí nos afecta ok pero pero el video yo se lo subo ya ustedes lo lo ven sí ok maestra sí y nadie es una disculpa ahora sí que no es mi culpa bueno sí entonces les decía que prácticamente esta asociación o esta sociedad vamos a considerarla así aporta todo lo que vienen siendo los bienes o los servicios estos bienes y servicios nos al momento en que nosotros nos aportamos que es lo que nos dan nos dan una utilidad y esa utilidad obviamente que nos hace que nosotros podamos tener una utilidad. negociación mercantil dentro de lo que viene siendo diferentes tipos de operaciones dentro de lo que es el comercio aquí tenemos como podría ser la las diferencias entre lo que vendría siendo una sociedad que se considera como una sociedad mercantil o aquellas que pueden ser consideradas como una sociedad en participación. participación aquí tenemos lo que vendría siendo la sociedad mercantil o la asociación en participación dice que si la sociedad mercantil su concepto si tiene una personalidad jurídica propia nos dice que sí diferente a la asociación a la asociación en participación. por eso yo les decía desde hace rato que cada sociedad tiene sus diferentes funciones y aquí nosotros lo podemos constatar como la sociedad mercantil tiene muchos conceptos que utiliza y la asociación en participación nada más tiene el último que viene siendo lo que se le considera como el objeto económico comercial y de lucro. en realidad la sociedad mercantil tiene una personalidad jurídica propia tiene un patrimonio propio tiene una razón o una denominación social tiene una nacionalidad tiene una inscripción en el registro público del comercio tiene un permiso entre la secretaria de relaciones exteriores. todo eso lo tiene la sociedad mercantil y la sociedad en participación no tiene ninguno de esas de esos conceptos el único que están similares o que tienen ambas sociedades es el objeto económico comercial y lucro. por eso cuando ustedes se inscriben o van a pertenecer a una sociedad es muy importante como que determinar qué es lo que me ofrece la sociedad no depende lo que la sociedad me ofrezca es a la sociedad a la que yo voy a pertenecer. tenemos aquí cuáles son los derechos y las obligaciones de la de lo que vendría siendo la sociedad mercantil y nos dice que su derecho es participar en las utilidades que se obtengan obviamente de lo que es la empresa y obviamente la obligación de esa empresa es entregar la aportación que haya sido convenida. hay muchas empresas que después no otorgan lo que en realidad fue la utilidad no hay que conservar la propiedad de los bienes aportados hay que exigir una aportación es decir que se utilice con fines de la sociedad y hay que recibir información sobre operaciones realizadas. es lo que ahorita creo que ya no entró su compañero pero él me preguntaba que cuánto era el plazo de duración de una sociedad una sociedad puede durar de 1 a 99 años obviamente pero la sociedad tiene una duración que se le conoce como una duración indefinida y porque se se desbaratan o se deshacen prácticamente lo que vienen siendo las sociedades las sociedades se desbaratan por causas legales o estatutarias ya son problemas internos prácticamente lo que vendría siendo la empresa ya no es a la mejor por los accionistas sino que es por la empresa cómo está trabajando cómo está funcionando o cuáles son las utilidades prácticamente que está está teniendo si no tiene utilidades pues obviamente que pasa pues que se desbarata lo que vendría siendo la sociedad en este caso aquí tenemos que en estas en esta asociación existe un un artículo que es del artículo 252 al 259 y se define que la asociación en participación es un contrato por el cual una persona concede a otra que se aporten bien esos servicios obviamente aquí se tiene una sociedad que es mercantil y en donde se realizan diferentes tipos de operaciones en lo que se lleva a cabo con lo que vendría siendo el comercio el aspecto legal de este tipo de asociación es que está constituido por personas que realizan diferentes tipos de actividades empresariales obviamente que todas estas actividades se hacen con la celebración de un convenio se hace un convenio para que se puedan realizar estas actividades y se puede llevar a cabo la participación dentro de lo que son las utilidades o las pérdidas dice que la asociación en participación obviamente tiene una personalidad que se le conoce como la parte jurídica para que para que se puedan realizar todo lo que viene siendo la parte del derecho fiscal dentro de lo que vendría siendo una empresa la asociación en participación esta se considera como un contrato un contrato un contrato que está celebrado entre dos o más individuos o entidades porque tiempo por un tiempo que no está determinado o un tiempo indeterminado esto podemos decir nosotros a lo mejor decimos la sociedad la vamos a poner a prueba por por un año funciona bueno la sociedad va a seguir eso es a lo que nosotros le conocemos como un tiempo este determinado porque porque estamos estableciendo un determinado un determinado año para ver si funcionó un indeterminado para ver si funcionó o no un indeterminado quiere decir que nosotros no especificamos el tiempo en que esa sociedad obviamente vaya a tener un proceso consecutivo dice que para llevar a cabo uno o varios negocios a nombre propio del socio o del gerente que hace suyo las aportaciones tiene la obligación de rendir cuentas a lo que viene siendo el derecho de crédito y entregar obviamente esas aportaciones a esa área dice que los terceros que contraten con este socio no tienen ninguna acción jurídica es decir ellos como que ya no les corresponde la misma utilidad de aquellos socios que fueron iniciadores prácticamente todo el lo que te corresponde como una ganancia o como una utilidad va a ser dependiendo el tipo de el tipo el la cantidad del tiempo en el que tú adquiriste o en el que tú entraste a lo que vendría siendo la sociedad tenemos aquí como se hace una disolución o como se hace una liquidación de lo que vendría siendo una sociedad se puede hacer por por un término que se haya fijado en el contrato por consumarse lo que vendría siendo la asociación por realizar un objetivo imposibilitado dentro de lo que es la asociación por acuerdo de los asociados bueno ya no queremos este nosotros prestar nuestro servicio como socios dentro de esta sociedad también puede ser por muerte por incapacidad por incapacidad por exclusión o por retiro de uno de los socios así es como se puede llegar a disolucir se puede llegar a eliminar lo que vendría siendo esta sociedad aquí les pongo un contrato de asociación un contrato de asociación en participación donde pues obviamente ponemos contrato de asociación en participación la fecha y después viene aquí quienes son los que van a celebrar lo que viene siendo la parte del contrato el nombre del señor que lo celebra o que lo celebran y este obviamente aquí va el los nombres de los socios en este caso se denominan los asios asociantes se denominan las contrapartes y ya vienen varias declaras este varias declaras cláusulas perdón en donde estas cláusulas obviamente pues ya las tiene que ir leyendo cada uno de los socios y ya firman lo que viene siendo el asociante el asociado y los testigos este tipo de contrato obviamente que se utiliza dentro de esta asociación y esta asociación pues ayuda a que se lleve un mejor control sobre lo que vendría siendo la parte del contrato de la empresa esto es en lo que en lo que nos queda pendiente como clase de lo que vendría siendo las asociaciones este de la parte en sociedad mercantil o una sociedad en participación no sé si tengan alguna duda sobre este tema ahora sí que si se dan cuenta pues es ponerse ustedes como licenciados a estudiar en qué leyes en qué leyes están incluidas qué sociedades cuáles son los derechos cuáles son las obligaciones si yo me pongo a explicarles cada uno de esos puntos pues nunca vamos a avanzar con el programa sí entonces por eso yo procuro hacerles lo más conciso nada más para que tengan idea de qué es cada uno de los de las asociaciones para qué nos sirven las sociedades y pues ya ustedes ya después investigarán lo demás o en otras clases verán más acerca de esto no hay dudas no hay preguntas miguel tiene alguna duda alguna pregunta este no me la duda era que si había alguna sociedad donde por la característica tuviera algún límite de tiempo es lo que les decía ahorita a sus compañeros creo que usted entró despuesito dice que el plazo de duración de una sociedad puede ser de 1 a 99 años si la sociedad tiene una duración que se considera como una sociedad indefinida o sea no podemos decir nosotros nos va a durar un año y ya a lo mejor nos puede durar menos nos puede durar más pero todo va a depender de ver el proceso en cómo se está llevando a cabo lo que vendría haciendo la sociedad y por qué se puede llegar a desbaraptar lo que vendría haciendo la sociedad porque sí si puede surgir que no tiene ni el año y la sociedad se puede llegar a desbaraptar se puede llegar a deshacer porque eso ya viene siendo por causas legales o estaptutarias ya muchas veces es porque cuando los este cómo se llama los socios no llegan a acuerdos entonces procuran mejor pues para tratar de evitar problemas sabes que la sociedad se desbarata y ahí está lo que tú te aportaste y ahí está lo que a ti te corresponde pero no hay un hay un punto específico que tú digas esta sociedad nos va a durar medio año o esta nos va a durar un año todo va a ser dependiendo la vida de la sociedad cómo se vaya trabajando cómo se vaya realizando pero si una sociedad puede durar de 1 a 99 años no hay un límite era tu duda miguel ok alguna otra duda alguna otra pregunta no hay dudas no hay preguntas ok la siguiente clase este vamos a ver lo que viene siendo los títulos de créditos entonces ahorita si no hay dudas si no hay preguntas voy a cerrar lo que vendría siendo este video al rato les subo los videos al a la plataforma les mando los links para que ustedes los vean los analicen y ahorita no se me vayan porque les voy a dar temas para las las clases de la siguiente semana nada más cierro lo que vendría siendo este este video para enviárselos ahorita